muy buenas amigos cules qué tal estamos bueno buenas por decir algo como estáis notando estoy grabando este vídeo en el coche porque no puedo aguantar para compartir con ustedes esta noticia vienen malas noticias desde arabia ojo ojo a la final de mañana primer título del barça de xavi como entrenador xavi puede ganar su primer título como entrenador del barcelona pero al parecer vienen noticias que no son buenas aparte de que temble está tocado terminó el partido con tal vez y es tocado pero los médicos han hecho un trabajo faraónico y milagrosamente mañana de embele puede jugar no se sabe si va a jugar como titular o no pero va a jugar contra real madrid lo peor ahora mismo es el estado de araújo araújo tiene problemas físicos y tiene molestias exactamente en la lesión que tuvo antes del mundial araújo va a ser muy importante mañana pieza clave para frenar a vinicius pero de momento no se sabe si va a jugar o no mañana contra el madrid hoy ha entrenado esta tarde en arabia ha entrenado en solitario y os digo no se sabe si va a jugar mañana vamos a regresar todos hasta el que no es religioso también tiene que regresar con nosotros para que mañana pueda estar araújo contra el madrid porque es el único defensa que puede frenar a vinicius de todas maneras estaremos atentos a los acontecimientos esto ha sido todo por hoy amigos culés no os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones muchas gracias fuerza barça vamos a por el partido de mañana y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo